Qué triste es ver el papel que juegan los miembros del Tribunal del Órgano Electoral, que asumen el rol de intérpretes de intereses electorales del movimiento al socialismo. Esperábamos que sean los propios voceros del gobierno quienes interpreten estas encuestas realizadas por la UNSA y la Fundación Jubileo, pero no así el propio árbitro de esta contienda electoral, que sale a amenazar y descalificar encuestas hechas por instituciones independientes del sistema político partidario, que sólo han hecho recabar, recoger los datos de una realidad determinada. ¿Por qué es el pueblo boliviano el que envía este mensaje a los actores electorales? ¿Por qué es el pueblo boliviano el que va a ir a las urnas a emitir su voto? Y desde ya este hecho no le gustó a los miembros del órgano electoral y salen de inmediato amenazar y querer destruir a quienes realizaron esta encuesta y con ello hacer desaparecer el efecto contundente que ha causado en la opinión pública. Este es el problema de fondo del Tribunal Supremo Electoral que hoy abiertamente y sin reparos ha demostrado que no es un actor neutral ni imparcial, sino que ha demostrado que es un órgano al servicio del gobierno de turno y confundidos en su ignorancia y mediocridad creen que favorecerán al más. No les voy a iniciar un juicio penal. No es necesario porque su esbirro de la asamblea legislativa plurinacional, así como el ministerio público, los defenderán y rechazarán toda denuncia. Pero les advierto que el pueblo boliviano no olvidará estas acciones y cuando el partido de gobierno de este gobierno deje el poder y se hayan restablecido la independencia y coordinación entre los poderes del Estado, estos delincuentes serán juzgados y condenados. No podrán protegerse en el olvido, porque yo no los olvido. Yo no perdono ni olvido. Gracias.